Tú y yo, siempre juntos, tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Ella me vi junto contigo en mi historia, porque vivir a tu lado es como vivir en la gloria Te amo, no lo dudes, tú eres todo para mí, contigo siempre juntos, siempre contigo hasta el fin Te prometí y ahora juro que ya lo verás cumplido, te amaré por siempre como lo juré a cupido Te pido que siempre te quedes junto a mí, porque te necesito para yo poder Existe palabra para decir lo que siento, solo existe razón para que sientas lo que siento Me encuentro en el momento más feliz de mi historia, quisiera amarte para siempre y llevarte en mi memoria Te necesito jamás no poder, tú eres mi vida y yo tu mujer Tú y yo, siempre juntos, tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Tú y yo, siempre juntos, tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Tú y yo somos el uno para el otro, me gusta estar contigo gorda, tú me vuelves loco Contigo todo y sin ti nada, te quiero de aquí y del más allá, bien Porque contigo yo me siento en las nubes, te amo mi gorda, nunca lo dudes And I know you're inside this, all the time, but I love you, you Eres especial, esa niña ideal, la que mi corazón tanto deseaba encontrar bien Y la verdad, sin ti no puedo estar, pues cuando me voy a acostar en ti no dejo de pensar Tal vez no es suficiente, es evidente, pero tú sabes que te amo Sabes que lo que siento cada día se hace más fuerte Tú y yo, siempre juntos, tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Tú y yo, siempre juntos, tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Y te agradezco, por dejarme entrar a tu vida, yo soy tu baby, tú eres mi diva Eres mi guía, que ilumina mi día, a veces tierna, a veces fría Es que no encuentro las palabras, para explicarte como me enamoraste Con tu cara de ángel, de todo es el tiempo, que no estás a mi lado Y cuando estoy contigo, el tiempo pasa volando Es que mi vida eres tú, mi Rapunzel a Blue, me llenas de virtud Te iluminas con tu luz, lo nuestro si es amor, tú y yo en un corazón Tomados de la mano, viendo la puesta de sol Me gusta tu pelo hermoso, tu piel amarilla Me gusta tu mirada, me gusta que sea sencilla Yo soy tu superman, tú mi mujer maravilla You are my star, que en el cielo brilla Tú y yo, siempre juntos Tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Tú y yo, siempre juntos Tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Tomados de la mano, vamos, lo nuestro si es amor Gracias por ver el video.